Vamos a revisar la situación de las lluvias en el Pacífico Sur del país. Autoridades de Oaxaca piden a la población tomar precauciones ante los efectos ocasionados por las torrenciales lluvias en regiones del Istmo Costa, Sierra Sur, Sierra Norte y Cuenca del Papaloapan del Estado, debido a la depresión 11E. 75 municipios oaxaqueños están en alerta máxima. Vamos con nuestra compañera Patricia Briseño. Pati, ¿cómo están las cosas? Cuéntanos, buenos días. Pascal, buenos días para ti y para el auditorio. Efectivamente, ante la continuación de las fuertes lluvias y los pronósticos de que la depresión tropical 11E se convierta en tormenta tropical Cristín, por recomendaciones del Consejo Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos en la región de la Costa, Sierra Sur e Istmo, pues están suspendidas el día de hoy las actividades escolares. El Instituto de Educación Pública ha informado que esta medida preventiva se aplica para el día de hoy y eventualmente podría continuar el día de mañana, pero esto dependerá del proceso que se vaya dando de clima durante las próximas horas. La Coordinación Estatal de Protección Civil mantiene una alerta máxima. Son 130 municipios, Pascal, en las regiones del Istmo, Costa, Sierra Sur, Sierra Juárez y Cuenca del Papaluapan. La dependencia, pues conviene mencionar que por lo menos hasta el día de ayer, antes de, pues, por ahí de las 11 de la noche, esta depresión en el Océano Pacífico, pues frente a las costas, se localizaba, pues, entre Puerto Ángel y las bahías de Huatulco. Y, pues, bueno, hemos visto que, pues, si bien el día de ayer por la mañana se dio un balance de cómo había venido, lo que había venido causando el huracán John en Oaxaca, pues ya con este nuevo fenómeno, pues, continúan nuevamente los deslaves y también, pues, la imposibilidad de poder llegar a algunas comunidades lejanas de la entidad, Pascal. Bueno, pues, estamos atentos. Hace unas horas se encontraba este fenómeno frente a Puerto Ángel. De acuerdo con los reportes, haría impacto cerca de Salina Cruz, aunque, bueno, ya, como sabemos, estos son fenómenos erráticos. Estaremos pendientes, Patty, gracias por la información. Por supuesto que sí. Buen día, gracias. Gracias, gracias a Patricia Briseño en Oaxaca.